Bienvenido a Ryan's World. ¡Buenos días! ¿Adivinen qué? Hoy vamos a ir a un... ¡Crucero! Bueno, mañana sí, pero hoy estamos empacando todas nuestras cosas. ¿Estás lista para irte? Sí, porque tenemos que volar a Florida y luego podremos ir en crucero. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Estás listo? No, no, no estoy listo. ¿No estás listo para tomar un crucero? No me subiré a un avión con estos tres niños. Oh, vamos a tomar un avión con... Así que terminamos de empacar. Casi todo está todavía por doble, pero listo para salir. Sí, listos, vamos. Ya estamos en el auto. ¿Listos para salir? ¿Estás listo, Rana? Cosquillas, mamá. ¿Quieres que te haga cosquillas? Sí. Está bien. ¿Qué, mamá? Está bien. ¿Mamá? Sí, Emma. ¿Falta mucho? No, Emma. ¿Está bien? No, Kate. ¿Podemos comer? No. Estamos aquí. Papá no se está registrando. Ryan está tratando de empujar a las gemelas. ¿Son pesadas? No. Ahora, a pasear por el aeropuerto. Vamos. Miren los aviones. ¿Ven los aviones? ¿Esos? Sí. Emma y Kate se están escondiendo. ¿Dónde está Emma? ¿Dónde está Kate? ¡Bú! ¿Dónde está Emma? ¿Dónde está Kate? ¡Bú! ¡Bú! ¡Oh, no! No veo ni a Emma ni a Kate. ¡Bú! 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 Antes de registrar su equipaje, recuerde que está prohibido el traslado de sustancias explosivas e inflamables. Trabajo de equipo. Todo el mundo está empujando el coche. ¡Bú! 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 ¡Estás lista! ¡Vayamos al avión! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Lo lograste? ¡Muy bien, chicas! ¡Vamos, Kate! ¡Vamos! ¡Vamos, Emma! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te vas a sentar al lado de Ryan? ¡Sí! ¡Emma está allí! ¡Y Kate está por aquí! ¿Estás lista, Kate? ¿Sí? ¿Estás viendo Popatron? ¡Linda! ¡Estos son los nuevos auriculares de Ryan! ¡Ahí está Ryan! ¡También los tiene puestos! ¡Qué lindo! ¿Qué harás en todo el viaje, Ryan? Ah, esto... ¡iPad! ¡Comer! Ahora Kate está armando un rompecabezas. ¡Genial! ¡Oh, eso es! ¡Buen trabajo, Kate! ¡Sí, lo logré! ¡Lo lograste! ¡Ya estamos volando! ¡Esta camisa está muy genial! ¡Ahora ellas quieren empujarlo! ¡Ryan! ¡Ryan es demasiado pesado! ¿Quieres ayudar? Muy bien, ¿listo? ¡Empujemos juntas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Empujemos! ¡Empujemos! ¡Empujemos, sí! ¡Empujemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Lo lograron! ¡Te empujaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Palomas por todas partes! ¡Lola, tienes muy cerca, Ryan! ¡Llegamos al hotel! ¿Cómo va el viaje hasta ahora, Ryan? ¿Cansado? ¿Chicas, están listas? ¿Sí? ¿Kate, estás lista? ¡Sí! ¿Sí? ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Esta es nuestra habitación! ¡Lo siento! ¡Aún no he encendido las luces! ¡Es muy grande! ¡Ja, ja, ja! ¡La cama es muy lujosa! ¡La cama es muy lujosa! ¡Oh! ¡Esa es la cama! ¡Hay más! ¿Qué hay aquí? ¡Vaya! ¡Este es un baño grande! ¡Hola! ¡Para eso, mamá! ¡Deberían tomar un baño aquí, ¿no? ¡Esta es nuestra habitación de nuevo iluminada! ¡Hay un balcón afuera! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¿Sí? ¡Revisémoslo! ¡Papá, mira qué grande es! ¡Ah, miren! ¡Sí! ¡Pueden sentarse ahí! ¡Hay un monito que salta en la cama! ¡Un otro monito vino y volvió a saltar! ¡Y se cayeron de la cama! ¡Y mamá dice que no más monos saltando en la cama! ¡Oh, las encontré, chicas! ¿Qué están haciendo? ¡Nos escondemos! ¿Se esconden? ¡Sí, nos escondemos! ¿En la cama? ¡Oh, oh, Emma! ¿Dónde está Kate? ¡No la veo! ¡Te encontré! ¡Ah! ¿Estabas allí? ¡Mi libro! Me alegro de que se diviertan en una habitación de hotel. ¿Ah? ¿Estás leyendo un libro? ¡Papá, esto es para ti! Creo que solo es un letrero de la puerta. ¡Papá, mira! ¡Para ti! ¡Ah! ¡Papá! ¡Sí, para ti! ¡Sí! ¡Mira, mi libro! Y muy pronto podemos ir al piso 15 y ahí hay una piscina. ¡Está bien! ¿Está bien? ¿Quieren ir a la piscina? ¡Sí! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Preparémonos! ¡Uh-huh! ¡Estamos en la azotea ahora mismo! ¡Sí, pero miramos por ahí! En el piso 15 para encontrar la piscina, pero no parece que haya una piscina aquí, ¿verdad? Y si miramos al exterior desde la puerta, no parece un piso 15, parece una planta baja normal, ¿no? Vemos árboles y vemos el suelo. ¿El hotel está bajo tierra? Se ve tan alto. ¡No! ¿Dónde está la piscina del hotel? ¿Logran verla? No llevo gafas, así que no puedo ver ninguna de las señales. ¡Aquí dice el mujer, papá! ¡Ah, eso puedo verlo! ¡Es grande! No veo la piscina allí. Bien, vayamos para el otro lado. Llevamos ya un tiempo, chicos. Si ves algún cartel que dice piscina, esa es nuestra meta. Tal vez sea por ahí, Ryan. ¿Y si le...? Oh, esta es la cocina. ¿Y si le preguntamos a alguien? Tenemos que ir al piso 50. Pensé que decía 15, pero no es 50. ¡Oh, Dios mío! Es aún más alto, Ryan. Pensé que el 15 era el piso más alto. ¿Estás emocionado? Sí. No sé si está afuera o adentro. Ya veremos. ¡No! Veo que hay lentreros, entonces estamos en el piso 50 ahora. ¡Piscina! A encontrar la piscina. Piscina, piscina, piscina. ¡Oh, la veo! Una parte. ¿Hay césped en la azotea? Es césped falso. Esto es muy genial, Ryan. ¿La piscina está abierta? En realidad no tengo miedo. Pensé que tendría miedo de la altura, pero no tengo miedo ahora mismo. Porque es muy seguro. No hay forma de que me caiga. ¡Mira eso! ¡Oh! ¿Ves? ¡Oh! Tal vez no tengo tanto miedo, Ryan, porque no llevo gafas. ¡Oh! Tal vez ahora que no veo bien, soy más valiente. ¡Oh! Quitémonos los zapatos a la piscina. ¡Sí! De acuerdo, vamos por aquí. En caso de que esté muy fría, ¿la temperatura está bien? Sí. ¿Está perfecta entonces? ¡Oh, no! ¡No, no, no! El tercer escalón está frío. ¿Lo es? No creo que sea así. No tengo frío. Lo hago. Vamos, 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 lánzate. ¡Oh! ¡Wow! Ryan está yendo a una escuela de natación. Y es muy bueno, muy bueno nadando. Ni siquiera puedes tocar el suelo, ¿verdad? No puedes dejar de flotar. Bueno, puedo. Tengo... Esto es si toco el piso. Así es como estaría. ¡Ja, ja, ja! Casi me peces. Apenas puedo irte. Sí. Oh, y chicos, buenas noticias. No sé si sabían, pero los nuevos dientes de Ryan están saliendo. ¿Los ven? No pesas nada. Súbete a mi hombro. ¡Está bien! Cuesta 50 nubes cada vez. Esto está muy profundo, Ryan. Incluso para mí. Voy a bajar, pero sé que no toco el suelo. Está bien, adelante. Bueno, Ryan va a nadar solo. ¡Dios mío! Es muy profundo. Ya veo. Puedes nadar, ¿qué? 25 metros, ¿verdad? Sí, sí puedo. Está bien, enséñame. Quiero ver. Todo eso hasta ya. No, no, no. Hasta ya, pero... Terminaría muy cansado. Sí, pero cuando te canses, te detienes. En sus marcas, ya. Muy bien. Muy bien. ¡Buen trabajo! ¿Aún sigues? No puede ser, Ryan. Creo que tienes la puntuación más alta. ¿Qué? Mira lo lejos que llegaste, Ryan. ¿Crees que nadarías mejor con gafas? Sí. ¿Sí? Habría nadado hasta allá. Bien. Si tuviera gafas. ¿De verdad? Sí, alejado. Muy cierto, me gusta. ¿Qué estás haciendo? Vuelo con los pájaros. ¿Ya va? ¿Son pájaros? Mira, sí están volando. ¿Vuelas como ellos? Sí, de verdad. Ahora veamos. Papá va a nadar de allí para allá. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Papá, solo fueron como 20 segundos. ¿De verdad? De verdad. Ese es el que has estado practicando, ¿no? ¿Cuál? ¿Estilo pecho? Sí. Ese es mi favorito. ¿Puedo verlo de nuevo? Estoy muy cansado, pero está bien. Una última vez. Nadaré de aquí para allá y luego volveré. Y sin tocar el suelo. Es un reto. ¿Crees que puedo hacerlo, Ryan? No. ¿No? Ryan piensa que no, bien. ¡Vamos, papá! ¡Papá, lo logró! Vamos a seguir jugando en la piscina y luego volveremos a la habitación a ver a mamá, Emma y Kate. ¿Están listos para abrir unos jellies del mundo de Ryan? ¿Sí? Está bien. Uno para ti, otro para ti y otro para Emma. Así que esos son los jellies del mundo de Ryan y hay muchos para coleccionar. Aquí tienes a Red Python, Chagot, Helado. Oh, ¿cómo está por allá? A ver, ¿necesitas ayuda para abrirlo? ¡Bien! Ryan puede ayudarte. ¿Le tocó el secreto? ¿Te salió uno que es secreto? ¡Es un objeto secreto que no sale en la bolsa! ¡Es uno especial! ¿Qué te tocó? ¡Tengo papas fritas! ¡Oh, papas fritas! ¡Todos tenemos diferentes! ¿Qué te tocó? ¡Tengo papas fritas! ¡Oh, genial! Me gustan tus papas fritas, Emma. Ve lo elástico que es y viste de qué color es lo que hay adentro. ¡Púrpura! ¡Oh, sí! Veo que es púrpura. Son geniales. ¿De qué color es? ¡Es naranja! ¡Oh, naranja por dentro! ¡Sí! Y amarillo. ¡Amarillo! ¡Genial! ¿De qué color es el interior cuando lo aplastas? ¡Apriéntalo, Emma! ¿Qué color es? ¡Oh, déjame ver si... y si lo aplastas del otro lado, ¿listo? ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, Ryan! ¡Estoy tratando de hacerlo muy pequeño! ¡Oh, sí! ¡Ahora lo veo! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Nos vamos a la cama! ¿Estás lista para ir a la cama? ¿Sí? Ryan, a la cama. Fue un día largo, Ryan, pero mañana el crucero. ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionada? ¡Buenos días! ¡Mamá, no vamos a despertar! ¡Ahora vamos a desayunar! ¿Estás comiendo cereal? Sí, papá está comiendo eso. Estos son los panqueques de Emma y Kate. ¿Y este es el de mamá? ¿Estás comiendo eso? ¡Oh! ¡Delicioso! Vamos a terminar de desayunar y luego iremos al crucero por fin. Y se lo mostraremos bien. ¿Estás emocionado? ¿Sí? ¿Emocionada? ¿Estás emocionada? ¡Sí! ¿Estás emocionado? ¡Nos estamos yendo! Ryan es muy colaborador. Vamos, ¿puedes girar? Chicas, ¿están listas para irnos? Sí. Ahí está el bar con el que nos vamos. Miren por la ventana. Es un barco súper grande. Es muy grande, en verdad. Es súper grande. ¡Llegamos! Mira, mamá, un ventilador. Oh, ¿el ventilador? Ahora estamos esperando para abordar el barco. Estamos cansados. Pero ha sido muy divertido. Ellas comen galletas, ¿sí? Sí, ¿estás sentada comiendo galletas? ¿También comes una? Está buena. ¿Rica? Pulgar arriba. Pulgar arriba, Emma. Ya estamos en el crucero. ¡Sí! Los acompaño. ¡Hola! Parece un barco muy alto. Bueno, lo es. ¿Crees que sea el barco más alto? Es el más grande. Ni siquiera puedo ver el suelo. Sí. ¡17! Adelante, síganme. Está bien. Esto es genial. De acuerdo. De acuerdo. ¡Gracias por ver el video!